Que la COE se enfade por un acuerdo alcanzado por Iniciativa Euskal Herria-Bildu y con el Gobierno, con el Ministerio de Trabajo, para nosotros y para nosotras, para las gentes de la izquierda soberanista e independentista vasca, es un honor. Han incorporado traición mediante al acuerdo y al pacto alcanzado con los interlocutores sociales en la reforma laboral, una enmienda transaccional pactada con Bildu que va a incorporar el control previo de la inspección de trabajo en las causas de los seres, que va a limitar la libertad de empresa y que va a incorporar una mayor rigidez a nuestro mercado de trabajo. Permítanme, en primer lugar, empezar con un agradecimiento, en este caso al señor Mobellán, del Partido Popular. Gracias por la publicidad al acuerdo que ha alcanzado Bildu. Yo creo que es un buen acuerdo para los trabajadores y trabajadoras y cuanta más gente se sume a su difusión, más alcance tendrá. Así pues, lo primero, el agradecimiento. Y en este aquí y en este ahora suceden cosas. Y sucede que la COE decide que hoy no quiere ir a la mesa de diálogo social porque no quiere que se suba el salario mínimo interprofesional. La misma COE que se enfadó y se enojó mucho porque alcanzamos un acuerdo con el Gobierno para poder apoyar esta ley que reforzaba el papel de la inspección de trabajo y que le daba un carácter perceptivo a sus informes para que se analizaran las causas de despido en los ERTE. ¿Qué le molesta a la COE de esto? Quien nada oculta, nada teme. Quizás ocultan demasiadas cosas. Quizás les molesta que se cumpla el Estatuto de los Trabajadores. Quizás les molesta que los trabajadores y trabajadoras tengan más herramientas para defenderse de sus políticas. Porque también lo que hace la COE es política y porque a nadie se le oculta que en este Estado la COE ha tenido mucho poder. Y podría referirme a muchos episodios de poder de la COE para determinar cuáles tenían que ser las políticas económicas de este Estado y cuáles tenían que ser las condiciones cada vez más rayando con la esclavitud que tenían que soportar los y las trabajadoras de este Estado. Pero me referiré solo a una. La reforma laboral del 2012, la que aprobó con Mariano Rajoy. ¿Qué diálogo social hubo ahí? Si la aprobó el Gobierno de Rajoy a demanda y a criterio de la propia COE. Pues esa es la misma COE que hoy decide que no tiene por qué ir a esa reunión. ¿No les pasará, como a otros en este Estado que se consideran por encima del poder legislativo, que consideran que su poder está por encima que el poder que emana de esta Cámara, que tanto dicen sus señorías de uno y otro signo, que es donde reside la soberanía popular, donde se concentra el deseo y el anhelo de los más de 47 millones de ciudadanos y ciudadanas del Estado español? Pues la COE parece que se considera con fortaleza frente a esa voluntad mayoritaria. Yo simplemente, y para terminar con esta referencia actual, puedo señalar una cosa. Que la COE se enfade por un acuerdo alcanzado por iniciativa de Euskal Herria-Bildu y con el Gobierno, con el Ministerio de Trabajo, para nosotros y para nosotras, para las gentes de la izquierda soberanista e independentista vasca, es un honor. Lo que sería un horror es que la COE se alegrara de nuestras posiciones políticas, porque estaríamos golpeando de pleno a los derechos de la clase trabajadora de Euskal Herria y de la clase trabajadora del Estado español en su conjunto, porque soportamos el mismo marco legal. Probablemente les molesta a aquellos que también les molesta que se recuperen los salarios de tramitación, que se suban las indemnizaciones por despido, que se dé fin a la estatalización. Es decir, probablemente todo esto les moleste a aquellos que vivían muy plácidos con la reforma laboral de Rajoy. A todos aquellos que todavía hoy se aferran a que no se recuperen todas las condiciones para los y las trabajadoras que había antes de dicha reforma. Pues nosotros, desde Euskal Herria Bildu, junto con RC y con el Venegas, seguiremos peleando para que todo lo que quedó pendiente de recuperar en la anterior reforma laboral se haga efectivo.